Después de mil años ya era hora de una review de un nuevo Battle Royale y llegó a nosotros Zeus Battleground. Soy Vayjantex y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy te voy a resumir todo lo que tenés que saber de esta nueva propuesta que ya está disponible en Steam de forma gratuita. Si te gusta esta serie de reviews no te olvides dejar un me gusta y un comentario contándome qué opinas de este nuevo juego. Ahora sí no perdamos más tiempo y empecemos. Si soñaste con ser un semidios este juego es para vos. Zeus es un juego gratuito estilo Battle Royale basado en melee con 100 jugadores por partida. Podremos jugar en solitario o en equipos de hasta 4 jugadores. Tendremos a nuestra disposición armas divinas y legendarias para demostrar que somos dignos de convertirnos en un dios. El juego es desarrollado por Industry Games y salió el 29 de septiembre de este año. Como siempre 100 jugadores serán dejados en una isla enorme donde habrá una zona segura que nos obligará a movernos. Esto hará las partidas mucho más rápidas. Posee personalización de personaje, docenas de armas a melee, escudos, arco y equipamiento para utilizar y convertirnos en el último jugador con vida. Además también cuenta con tabla de clasificación. El juego estará en acceso anticipado todo el tiempo que sea necesario ya que según ellos el juego es técnicamente desafiante y quieren mejorar el matchmaking, servidores, las mecánicas y eliminar todos los bugs que haya antes de lanzarlo. El juego es free to play, los objetos que se pueden comprar son cosméticos, es decir no otorgan ninguna ventaja al jugador. También posee un sistema de pase de temporada donde puedes obtener docenas de artículos y algo a destacar es que se puede jugar en primera persona o en tercera. Estos son sus requisitos mínimos. Por último, solo posee idioma inglés y actualmente cuenta con un solo servidor ubicado en Norteamérica. Tiene unos gráficos normales, un rendimiento bastante aceptable, una media de 250 jugadores por día, lo cual hace que tarde un poco en encontrar partida, pero es aceptable recomendar este juego para que lo pruebes. Hasta acá la review de hoy, saben que estos videos son cortitos pero es para informar de los nuevos juegos que van saliendo. En la descripción vas a encontrar un link directo para descargarlo si te pareció interesante. Si querés que suba un gameplay para que puedas ver mejor el juego no olvides dejar un me gusta. Te mando un saludo muy grande, adiós.